Jajaja Ay, se lo ha vencido, ¿verdad muchachos? Ah, ah, ah Voy a hacer esta acá igual al cantoneo Ay, se le ha vencido un p*** ¡Sola! Ay, se lo ha vencido, ¿verdad muchachos? Y no quiero aunque no hay la luz No me lo vean en mi 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 ¡Gracias! 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 ...la ultima parte.. non come va.. c'è un po' di casi in eterno non c'è più è che.. non c'è più Gracias.